En el mundo tenemos una accidentabilidad muy importante. Estamos hablando de lo que es los accidentes mortales y los no mortales. Algunos estudios de la UIT dicen que la accidentabilidad en el trabajo, para tener una idea, impacta negativamente en un 4% del Producto Bruto Interno de los países. Si comparamos eso, por ejemplo, nosotros que estamos tratando de llegar al 6% en educación, nos damos cuenta, por ejemplo, lo que significa un 4%, que es el impacto de los accidentes y riesgos laborales en el mundo del trabajo. En Uruguay venimos disminuyendo, o sea, por una serie de medidas que se han tomado, y todas esas medidas con participación social de empresarios y trabajadores, hemos descendido en los últimos años de unos 41.000 accidentes de trabajo registrados en Banco de Seguros y Ministerio, a unos 30.000 accidentes de trabajo en la actualidad. Ha disminuido también los accidentes mortales en todos los sectores de actividad, y esto es importante. La disminución de los accidentes se da en todos los sectores de actividad del país. Tenemos, además de este Consejo Nacional, tenemos comisiones por sector de actividad, comisiones bipartitas y tripartitas por empresa, eso es parte del proceso que se está haciendo, y al mismo tiempo estamos gradualmente estableciendo mecanismos obligatorios para que gradualmente, según el tamaño de las empresas, sea obligatorio disponer de comisiones bipartitas de seguridad, prevencionistas, que es una profesión que se ha creado también en los últimos años en Uruguay, y todo este tipo de medidas, junto a la ley de responsabilidad penal y a todo lo que es educativo, viene dando resultados, y tenemos que hacer más, porque nos duele cada accidente de trabajo, y hay que seguir trabajando para mejorar en este sentido.